Santa Tecla Fútbol Club realizó su segunda práctica rumbo al partido de este domingo en el que enfrentará a Club Deportivo Águila en San Miguel y en busca de su primera victoria en el torneo clausura 2020, ya que se encuentran en último lugar con tres puntos. Los colineros mejoraron en varios tramos del último partido contra Son Sonate y Osvaldo Escudero buscará manejar el juego a ras de piso y de posesión de balón, a pesar de las condiciones de la cancha del estadio Juan Francisco Barrasa. Si cambiamos el plan, deberíamos jugar una pelota dividida, cosa que no nos favorece. Nosotros tenemos que intentar jugar a ras del piso, vamos a ver cómo sale. Lo que sí va a ser importante es lo que haga el equipo sin la pelota, porque Águila tiene muy buenos jugadores, jugadores de jerarquía. Tener el mayor tiempo de la pelota posible, obviamente cuando estamos en el arco rival tratar de ser contundentes, porque hemos fallado también. Y bueno, a la hora de defender, tratar de pasar rápido la pelota, contrarrestar esa contra que quizás algunos equipos no vienen a jugar aquí. Y la actitud, o sea, la actitud marca también el equipo. Tener una agresividad, obviamente en el buen sentido a la hora de marcar, eso te va a dar la pauta de que el equipo va a estar para pelear arriba. Los pericos mandarán a su mejor once titular posible, ya que no contarán por sanción con Herber Sosa y el portero Mario González. Además de Andrés Hernández por una fractura en su nariz. Andrés Flores Jaco y Brian Tamacas, ambos por lesión en sus rodillas derecha. Iván Barahona, Rodrigo Rivera y Kevin Reyes también forman parte de la enfermería de Santa Tecla. Pero Pichi le va dando oportunidad a varios futbolistas de la reserva que pueden darle un buen funcionamiento ante el equipo de la mitad más uno. No, sí, la verdad que sabemos que hay muchos jugadores lesionados, otros expulsados. Pero la verdad que creo que los compañeros de reserva que estamos acá ahorita con el equipo mayor, creo que estamos tratando de dar lo mejor. Sabemos que somos jóvenes, vamos empezando la verdad. Y nosotros tratamos de mostrarnos cada tiempo que el profe nos dé y hacer las cosas de la mejor manera. Porque sabemos que esta institución es un equipo grande que en los últimos años disputó finales. Y no queremos que el prestigio del equipo quede mal y seguir trabajando para poder tener más minutos. En cinco jornadas Santa Tecla marcó cuatro goles pero recibió siete. Y es uno de los aspectos a mejorar desde este domingo. El estar más seguros en la última línea y cuidarse de la táctica fija que ahí la buscará aprovechar a su favor. Ya mañana antes del partido vamos a trabajar bastante en la pelota parada porque ahí sufrimos bastante. No tenemos mucha altura y debemos estar concentrados. Ellos tienen buenos cabeceadores, Muñoz y bueno, defensores altos también tienen. Así que hay que tener cuidado y trabajar mucho en esa función. El volante argentino Juan Marcelo de Mar se recupera de un acosto con dritis que sufrió en el partido contra Sonsonate a mitad de semana. Y Osvaldo del Piche Escudero esperará hasta última hora para conocer si el once de Santa Tecla estará disponible para enfrentar a Club Deportivo Águila en busca de la primera victoria de los Periquitos en el torneo clausura 2020. Desde el Estadio Atlético Las Delicias y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio. Gracias. 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 Gracias.